Hola amigas y amigos, bienvenidos yo soy Blue Tenemos el unboxing de este Mouse Gamer Es el DeathAdder V2 Pro Vamos a poner en la parte derecha la introducción Y como estarán viendo es una cajita muy Razer Este es el nuevo estilo de Razer Tiene varias características Que es el Hyperspeed, el Sensor Focus Y sobre todo esto, los switches ópticos Bueno, la cajita como ven aquí viene la descripción del mouse Y ahí viene el dongle Y bueno, una opción para la base de carga Y luego ven la cajita es, bueno, es muy Razer Obviamente tenemos un, ahorita un cambio un poquito De lo que son las cajas de Razer, son más sustentables Y bueno, vamos a ir abriéndolo Como ven ahí en la parte derecha se ve muy bonito el trailer Con todas las características Bueno, vamos a abrir con nuestra navajita suiza A ver, no, es por acá, ok Vamos a ponerle toda la carne en el asador Para hacer este unboxing Vamos a ver como se jala de aquí De esta cuerda, bueno, de esta telita Y miren como sale Es peculiar Es peculiar esta forma de Que tiene Razer últimamente de hacer los empaques Como ven, sustentable Hasta te lo ponen en la cajita Bueno, les comento que yo últimamente he utilizado mucho El Deathader V2 Pero el cableado, el normal Y este es el mismo modelo Pero inalámbrico Así que si a ustedes les gusta el Deathader Este es para ustedes Es un mouse que está Es para gente diestra, eso sí Ahí lo vamos dejando Ahí un poquito al lado Y sobre todo Para gente que tiene la mano De mediana a grande Y sirve para cualquier tipo de agarre Garra, palma Este Es muy versátil Pero si tiene la mano un poquito grande Más o menos como de Del dedo hasta la palma Tiene que ser aproximadamente De unos 14 centímetros Hacia adelante Bueno, aquí tenemos Esto no es nada Esto es para un poco de soporte Y aquí, bueno Aquí venían los Ahí están los cablecitos Que en realidad el cablecito Tiene poco Vamos a revertir esto Es el cable de carga Y el dongle El dongle Chiquito Es este Este es el extensor Aquí es donde vamos a poner el No el dongle Tiene razón Este es el extensor Es donde vamos a poner el El USB El receptor Ahí está Y ahí tiene Este Razer Se ve muy bonito Ahí es donde ponemos El típico color verde De las usas De la Razer Este va a ir a la Esto va a la compu Y este va para Este extensor Y aparte también Para poder cargarla Poder cargar el propio mouse Porque el mouse Se puede cargar De esta manera Conectándolo Al Bueno, esto va ahí A la PC obviamente Pero bueno Lo podemos cargar directamente Si lo conectamos al mouse O Si tuviéramos la base de carga Pero la base de carga En este modelo en concreto Pues viene Viene por separado También se puede comprar El bundle Con la base de carga Pero pues sale un poco más Salió un poquito más 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 caro Este me ha llegado a salir Ahora mismo Creo que por unos 50 dólares Puede ser No, menos 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 Un poquito No, sí Más o menos Vamos a ponerle 60 60 dólares Creo que salió por 60 dólares En una oferta de Amazon Así que Está muy bien Miren Qué bonito Qué hermosidad De mouse Es el V2 Simplemente que Al ser pro Es wireless Pero miren La forma es la clásica Este me ha vendido muchísimo Y miren La abajo La parte donde viene el dongle Es una puertita Así no lo perdemos Esto es lo que vamos a conectar En la compu O en el extensor Para poder hacerlo En algo único La batería Supuestamente dura Unas 70 horas Y aparte Es muy versátil Tiene También para Bluetooth Esto lo conectaríamos Al extensor Que es aquí Y directamente Esto con el cablecito Pues lo ponemos Y este lo tenemos Lo vamos a poner cerquita Para reducir Lo que es la La latencia Lo más posible También podría Ponerlo directamente En su torre No pasa nada Miren Lo único que le pondría Una pega Es que este O ven este tipo De conexión Es propietario Es decir Esta forma Es muy peculiar Es muy buena Porque se adapta Perfecto Pero no pueden utilizar Otros cables De micro USB Eso no es tan bueno Pero bueno Mira Aquí lo que es la parte De abajo Tenemos Varias cosas Y miren Es que está cool Bueno La forma Tiene su ruedita Tiene Arriba y abajo La textura Y bueno Los dos botones laterales La parte de atrás Tenemos Para cinco perfiles Se graban en el mouse Y estos son De Teflon Estos son los sliders De Teflon Aquí tenemos Para off Obviamente Para apagarlo Arriba Bluetooth Podemos conectarlo A cualquier Tableto Computadora Que requiera Bluetooth Y si Mira Ha perdido La luz de arriba Solo tiene La rueda Y abajo es para poner El 2.4 Ese es el modo Gamer Es el modo Del Exacto Del Donkey Yo les aconsejaría Que incluso hasta pudieran Jugar Ponerlo Sin Utilizar la luz Y van a ahorrar Mira Esto es para ponerlo En la base Yo la base ahorita No la tengo Posiblemente La voy a adquirir Para tener más facilidad Vamos a compararlo Con el V2 Normal El cableado El que llevo usando Bastante tiempo Y que De hecho se ve Hasta que está Bastante desgastadito Y las diferencias En forma Prácticamente es igual Quizá un poco No sé si decir Que tiene un poquito Más de pancita Digo que es igual Un poquito Nah Es prácticamente igual Vamos a ponerlo Para que se vea la lucecita Eso sí Ya ven Pierde la luz De la rueda Pero está bien El tacto es muy bueno Y esto Aquí miren Fíjense La goma Aquí es entera Toda la parte Lateral Tiene goma Y aquí solo era Un pedacito En la parte de abajo Eso le ayuda Al agarre Eso está muy bien No hace falta Estar comprando El peso El peso es prácticamente El mismo Ahí le estaré poniendo En la pantalla La diferencia de peso Y la parte de atrás Bueno Pues es el slider De abajo Es un poquito más Son diferentes Obviamente porque Tienen algún tipo De componente O la conexión De cable Es diferente Pero la sensación Es muy buena Muy, muy, muy buena A mí la verdad Que es algo Que me está Me está asustando Bastante Lo recomiendo Y una de las cosas Más importantes Que tiene Son los switches ópticos Recuerden Que los switches ópticos Van a evitar Que tengan ustedes Cliques fantasmas Que tengan doble click Se acabó Todo lo que hemos pasado Durante muchísimos años En problemas De que tenemos De repente Doble click Y prácticamente Se vuelve inservible El mouse Eso me ha pasado mucho Por ejemplo Con los Logitech A mí me encantaba El Logitech Pero bueno Es algo que Que he tenido que cambiar De marca Desde varios años Porque Logitech Me hacía muchísimos Doble click Y es increíble Aunque ahorita Han sacado un nuevo 502 Que tiene Unos switches ópticos Y que podría estar Interesante Pero de momento A mí me ganó Razer Y creo que voy a seguir Con él Durante una temporada Bien Ahí están Se adapta muy bien A los tres tipos de agarre La verdad que muy bien Bueno Ahora para ir terminando Este unboxing Les voy a poner el trailer Que me hemos puesto En la pantalla dividida Del principio del vídeo Y vamos a apreciarlo Un poquito más Más detenidamente A pantalla completa Y espero que les guste Este unboxing Esta Es un mouse Excelente Y lo van a disfrutar Mucho Muchísimo Bien Pues aquí es el trailer Vamos a hacer Muy básico Básico Lo que muestran Es que se vuelve El Death Order 2 Se vuelve Inalámbrico Tiene baja latencia Súper rápido Tiene Lo que es El liftado Puedes variar Lo que es la elevación Del mouse Muchísimas horas De batería Y sobre todo Los switches ópticos Que tienen Más de 70 millones de clics Y sobre todo Elimina por completo Lo que es todo Son los doble clics Y los clics fantasmas Bueno Espero que les haya gustado El vídeo Este unboxing Es uno de los Mouses que más Me ha gustado a mí En la vida Y ahora se volvió Wireless Desde hace varios años Y ahora Lo quiero Lo quiero usar Como siempre les digo Amigas y amigos Es un placer Un honor Tener estas cosas En este canal Si les gusta Dele like Suscribanse De gratis Yo se lo estaría Greciendo de corazón Nos vemos En el siguiente vídeo Saludos